COVID-19. Vamos a conversar con el presidente del Partido Perú Nación y presidente del Consejo por la Paz, Francisco Díez Canseco, sobre esto y otras cosas. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, gusto escucharte. ¿Qué tal? Bueno, acá estábamos pues revisando un poco las decisiones que se están haciendo. Primero, el tema de la reactivación económica, ¿no? O sea, hay un plan reactivo a Perú. No, primero que estamos en una posición, creo, dentro de todo, bastante expectante, positiva, porque tenemos 70 mil millones de dólares de reservas internacionales netas, bueno, ahora menos porque se ha gastado ya, pero estamos en una mejor posición que otros países, que Chile, que Colombia, que Argentina, que Ecuador, ¿no? Solo en América Latina nos pasan México y Brasil. Pero el problema es que de nada te sirve tener la plata en el chanchito, Pancho, si es que no le llega a la gente. Todavía no hay bono, porque no hay lista para el bono. Todavía al pequeño y microempresario le crean un fondo pequeño que es el FAMIPE. Al trabajador, al profesional, al independiente no le cae nada. El reactivo a Perú no solo es para empresas nacionales, sino también hay empresas internacionales de importación que se la están llevando. O sea, hay cosas que ajustar. Ok, entiendo. Si las empresas grandes reciben el reactivo a Perú, eso hace que gotee o llegue a sus trabajadores y a sus proveedores. Pero se están dejando muchos sectores y muchos frentes en la materia de apoyo social de parte del gobierno que en este momento, pues, esa debe ser su labor. Y no meterse en cosas que no conoce, como hablar de mesetas, hablar de esas cosas que se lo debería dejar a la doctora Macetti un poquito mejor, que es más centrada con respecto a los manejos políticos del presidente. Tu opinión, Pancho, porque si no, yo me la paso hablando hasta las ocho. No, pero yo te escucho muy bien, porque es muy interesante todo lo que has dicho. O sea, que no te preocupes, yo te escucho. Eso sí, después de las ocho me das otra media hora. Está bien, Pancho. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, yo veo la situación de la siguiente manera. Me sorprende, por ejemplo, que en reactivo a Perú, según he podido informarme, se haya dado créditos a importantes grupos económicos que son propietarios de bancos y que están accediendo a este crédito del 1%, 1.1%, hasta 10 millones de soles. La idea de esos 30.000 millones de soles, que entiendo que han sido ampliados ahora a 60.000, es a poder fundamental y esencialmente a la pequeña y a la mediana, que son las que generan el 98% del empleo en el Perú. Y eso no se está haciendo, según parece, debidamente. Segundo lugar, la estrategia que está siguiendo el gobierno no ha caminado por una razón muy sencilla, porque el gobierno, como ha ocurrido en la mayor parte de los otros países, ha venido haciendo camino al andar. O sea, han ido desarrollando estrategias, mirando lo que se hacía en otras naciones y de esa forma han desarrollado estrategias que al final no están caminando, en mi opinión, porque sencillamente hay algo que hace casi único al Perú. El Perú es un país que tiene 44 lenguas y 46 culturas. Aquí no se puede aplicar, como están reclamando algunos, el esquema que se está aplicando en Suecia. Por una razón muy sencilla, porque en Suecia no hay 44 lenguas y 46 culturas, porque en Suecia la población confía en el Estado. En el Perú nadie cree en el Estado. En Suecia hay confianza entre la propia población que está integrada. En el Perú eso no ocurre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que afrontar la realidad del país y abandonar este manejo de escritorio que le está dando el grupete, que se ha metido a Palacio de Gobierno integrado fundamentalmente por caviarios, que no conocen la realidad peruana. Y tiene que decirse a sí mismo en qué ha fallado. Lo que ha fallado es en que tiene que aplicar una política que responda a la idiosincrasia de la población del Perú, porque es muy distinto el pensamiento, por ejemplo, de un aymara. Yo trabajo con los aymaras y los quechas en Puno en mis proyectos de Quirma, como tú lo sabes, desde hace 35 años y lo conozco muy bien, con el pensamiento de idiosincrasia que tiene, por ejemplo, la gente de Loreto. Y no hablemos de las tribus, tipo los machihuéticas o los chachánicas, las diferentes etnias que hay en el Perú. Entonces, eso no se ha hecho. Y aquí hay un detalle curioso. Por ejemplo, por encima de 2.500 metros de altura, la incidencia del coronavirus es mínima. En Cerro de Pasco, o en Pasco, acabo de hablar ayer con Luz Rivera, que ha sido directora de la región de Salud, secretaria del partido en Pasco, hay 200 contagiados. En Puno, donde las comunidades se han cerrado y no permiten el acceso de nadie, que no sea un comunero, hay 380 contagiados. En Cajamarca, donde las rondas campesinas rechazaron la propuesta de las mineras para instalar un centro cuarentenario en Guadalajó, pero sí se ocuparon de establecer su propio régimen de cuarentena, es mínima la incidencia, porque han encerrado a los ancianos, a los enfermos, no dejan circular a la gente. Tenemos un pueblo que se sabe organizar, pero que tiene diferentes idiosincrasias, porque, acuérdate, la cola para comprar chelas en Piura, que obligó a la vacuna a cerrar la tienda. Entonces, eso es lo que está faltando acá. Y ese mismo enfoque tiene que aplicarse, y tú lo señalabas muy bien, en el caso de la reactivación económica. ¿Quiénes son los más golpeados? Los más chiquitos. El 98% del empleo de Perú lo dan las MIPES, no lo dan las grandes, no lo dan las mineras. ¿Quiénes son los más golpeados? Los independientes, que no reciben un pobre, y que tienen que decidir entre quedarse en una casita de cartón o de estera, en un cerro de San Juan del Urigancho, asignados con otros cinco posibles enfermos, o salir a la calle a luchar por la vida, y que además piensan. Si la incidencia de mortalidad es del 2.5%, yo tengo, pues, 97.5 posibilidades de que no me va a pasar nada, pero no tengo una sola posibilidad de no morir de hambre si no voy a luchar por la vida en la calle en este momento. Entonces, ahí está el enfoque equivocado. Y la otra cosa que nosotros hemos enviado, un comunicado, un anunciamiento hace algunos días, de una batalla que yo estoy llevándose de Miami a más de un mes, sobre la especulación y el acaparamiento. Es necesario restaurar en el odio penal penas fuertes para quienes de forma miserable especulan con el dinero de los peruanos vendiendo mascarillas. Yo he comprado en mi fábrica mascarillas, hasta hace poco, a 13 centavos. Y ahora cuestan cuatro lucas. De 13 centavos a cuatro lucas. Los guantes, comprábamos a 6 soles 50. Bueno, Indecopi dice, yo no tengo facultades, esto es libre mercado. Indecopi debía intervenir, o el Congreso era el primero que tenía que intervenir. La congresista Humonte nos acaba de decir que presentó un proyecto de ley el 18 de marzo, que ahora se está tocando. O el gobierno tenía que intervenir. Bueno, al final, todo el mundo, como decía, se le escapó la tortuga. De repente, el único que estaba expectando era el proyecto de la congresista Humonte. Bueno, yo estoy hablando de esto hace varios meses, porque me llamó la atención el texto del artículo 234 del Código Penal, que ya no concibiera el acaparamiento y que penaliza la especulación cuando hay, por ejemplo, precios oficiales o se rebasan los precios de tapa o se venden kilos de 900 gramos. Pero en lo que estamos viendo el día de hoy, cuando un paracetamol cuesta un sol 10 y se vende a cuatro o cinco soles en Lima y a 15 soles en Loret. Y estaban esperando para actuar. Se les escaparon una paloma, todas las palomitas. Correcto. Yo me alegro de que Carmen Humonte había presentado un proyecto de ley y espero que lo debatan en el Congreso. Y eso estamos reclamando nosotros desde hace tiempo. ¿Pero Indecopy podría actuar mañana o no? ¿O no tiene facultades para hacerlo? Yo escuché Indecopy. Lo que pasa es que cuando hablan de libre mercado, se olvidan de que el mercado, hay libre mercado cuando el mercado es libre. Pero el mercado no es libre cuando hay acaparamiento. El mercado no es libre cuando hay especulación. Eso no es libre mercado. Ahí hay una... ¿Sabes qué cosa, Miguel? Tú que sabes de estas cosas. Una ignorancia sutigna sobre lo que es el libre mercado. Más aún, el régimen económico de la Constitución del Perú es muy claro cuando habla de economía social de mercado y señala que el Estado puede intervenir. ¿En qué caso? Salud, educación, empleo, infraestructura. Y hoy estamos con gravísimos problemas de salud, con problemas en los colegios privados que también deberían atenderse con mayor énfasis. Y, por supuesto, con un desempleo que ya debe estar en 50%. Entonces, ¿cómo es posible que esto se vaya desarrollando cuando sabíamos lo que iba a generar la cuarentena y un escenario en el cual el gobierno no ha sabido manejarse teniendo, como tú señalas, todos los recursos del mundo? Hay plata como cancha, como diría este señor Acuña. Correcto, Pancho. Muchísimas gracias por tu intervención. Esperemos que escuchen, que escuchen, ¿no? Esto no somos doctores del pesimismo. Estamos haciendo propuestas. Queremos que se implementen. Y lo que más queremos es que la gente que está desesperada, que está dos meses sin producir, pues tenga un dinero, por lo menos, para llevarle un plato de comida a su familia. Muchas gracias, Pancho. Mire, si me permite, para cerrar, yo quisiera recordar la frase del padre Panelú en esta obra extraordinaria de Álvaro de Caneos titulada La Peste. Él dice en su homilía en Orán, no hay posibilidad de ser neutral frente a la peste. O estás a favor de la peste o en contra de la peste. Los neutrales están a favor de la peste. Tú y yo y los peruanos que queremos a nuestra patria y a nuestros compatriotas estamos contra la peste y sabemos que todos, desde el presidente Vizcarra hasta el más remoto de los sobrevivientes del coronavirus en Perú, tenemos que ser reciben. Correcto. Gracias, Pancho. Un abrazo y cuídate mucho. Un abrazo. Cuídate. Gracias, Francisco Descanseco, presidente de Perú Nación y presidente del Consejo por la Paz, que nos está dando su opinión con respecto a los planes de reactivación y sobre todo, que está pasando con la ley de acaparamiento, todo eso, pero realmente, ¿qué les puedo decir al respecto? Lo único que les puedo decir es que la gente sigue esperando. La gente sigue creyendo al presidente, según sus datos, según sus encuestas. No. ¿Qué es lo que les xiquiera con respecto a los planes de reactivación? Fíjate.